Y continuamos con noticias positivas, LG Electronics anuncia que ha recibido un total de 24 premios en la edición 2023 del prestigioso Red Dot Award. Entre sus distinciones se encuentra el galardón Best of the Best para LG OLED Flex, un innovador televisor flexible diseñado para llevar los juegos y la inmersión visual al siguiente nivel. Cabe destacar que LG OLED TV ha ganado este premio todos los años sin excepción desde su lanzamiento.